¡Suscríbete! 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 En mi cabeza estás solo tú y nadie más Y me duele al pensar que nunca me os verás De mí enamórate, mírate El día que de mí te enamores Yo voy a ver por fin de una vez la luz Y me deshará de esta soledad De la esclavitud que sojera Dios El día que de mí te enamoré Yo voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad De la esclavitud Y ese día que tú de mí Amor, me enamores tú Veré por fin de una vez la luz De mí, amor, me enamoré Míriam, me enamoré